saludos amigos de jairo comenta jairo es como ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super picante suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal de texto a que nuestro canal se resiste es mucho más tranquilo miren muchas cosas interesantes pasando se sigue hablando de premios soberanos se sigue hablando de todo lo que pasó y uno que básicamente viene y da su opinión acerca de varios renglones como lo es el renglón de lápiz consciente como lo es el renglón urbano del año y revelación del año donde hubieron ciertas cosas y demás de jay topo topo point pone todo claro vamos a ver cuál de ustedes quieren que yo haga las tres preguntas si hacen una bulla le hablo de toda la actualidad de coño cállense seis seis cállense cállense el poder me habla tranquila que hoy vamos a romper las redes sobre el renglón la revelación del año cuando yo vi que metieron en ese renglón dos urbanos que fue fló 28 digo par de urbano y no a jay guan es también jay guan miren dije yo diablo la misma vaina cuando secretos se recuerdan que le meten a pinroy ese premio era de secreto pero se lo quitaron cuando había adema se lo quitaron y se lo dieron a pinroy que era uno de los bachateros más pegados pero para secreto en aquel tiempo no había creo que fue en el 2011 eso más recuerdo los premios pusieron el mismo huevo porque yo tengo una categoría ahí de perico rimpiado de 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 conjunto típico donde la ganó el brachi el brachi porque no pusieron ahí al rubio de la cordión porque tienen que meterlo junto con esos urbanos fló 28 la tal y noa y jay guan es que los premios soberanos tienen que dejar de estar metiendo urbanos con otro ritmo vuelvo y lo reitero otro huevo más de esos premios vuelvo y reitero el rubio de la cordión ha hecho un buen trabajo y he merecido ese premio pero debería ser revelación del año de lo típico revelación del año de los urbanos revelación del año de los salseros tú entiendes como el el premio del público se lo pagan a un periodista se lo pagan a tolentino se lo pagan a los focos se lo pagan a carlos durán lo incorporan al doctor natra cualquiera porque el público es que vota pero tú no puede meter una revelación del año dos ritmos y tres ritmos ahí hay un choque porque usted no puede comparar el rubio de la cordión con un urbano como jay guan porque fló 28 no fló 28 es un artista que se fue hace mucho sonó porque es una gira en esto de una vaina le estoy montando la pura no es lo mismo son dos ritmos diferentes lamentablemente son dos ritmos diferentes señores vuelvo y reitero son mi violencia a mí unos premios q me quedan me a poner di que a competir a mí que con la chácata yo ni fui por ahí di que tomo pon y la chácata oye esa maldita oye esa mierda a ver si es lo mismo y yo no fui no me interesó ir por ahí pasa lo mismo señores tienen que tener cuidado los premios si van a seguir metiendo los urbanos que son los que les prenden a ustedes esos premios traten de que los urbanos compitan ellos mismos no nos puedan competir ni con salseros ni con bachateros ni con nadie dejen de estar poniendo tantos huevos que los premios cada día más se van desacreditando y la gente va perdiendo yo felicito a la presidente de acrobarte porque me complació porque me le dio un premio oa los cronitas de arte perdón incluyendo a ella porque me le dio un premio al que sabe de esta mierda que ahora mismo no tiene streaming pero es el papá de esta mierda y ya listo aunque yo no quiera saber de él ni mucha gente por él es el que dáselo me gustó eso coño pero traten cuando vayan a hacer que revelación del año cuando vayan a hacer típico con típico coño salsero con salsero merenguero con merenguero bachatero con bachatero no me mezclen los urbanos con otro renglón que ustedes saben que ustedes todavía le tienen el tema a los urbanos ustedes lo ponen porque le conviene para el rating pero si los urbanos no tuvieran rating ustedes no lo metieran ni matados coño ese renglón ustedes no vieron que para el premio de lápiz pusieron un salsero coño a presentar al lápiz cantando era bella carolina que tiene que estar ahí pagarle un premio un vuelo a Charlie Valen para que presente al lápiz consciente que no estoy de acuerdo de que él cantara lo dije ahorita tienen que hacer los saltitos urbanos pero combinen urbano con urbano no pongan tanto huevo para el próximo año por favor tomen carta en el asunto porque la idea no es meter los urbanos para darles rating es ustedes cumplir con los urbanos sobre los premios soberanos voy a hablar de un par de categorías y lo voy a hacer huyendo en el premio de lápiz consciente el reconocimiento lo que yo soñaba lo que muchos soñábamos que el lápiz consciente sea reconocido por los soberanos no como competencia lo dije cuando lo metieron en ese renglón era un renglón para llamar la atención no se merecía lápiz estar con ese renglón ahí de que compitiendo con Roche con el Alfa con Chimbala con Bully no cabe en esa categoría felicidades a la presidenta de los premios soberanos por complacer a los dominicanos que queremos que el lápiz sea reconocido me sentí muy feliz me sentí muy feliz anoche con eso lo viví en carne propia lo que siempre soñamos con eso pero no me gustó que el lápiz cantara a mí no me gustó que el lápiz cantara al lápiz había que hacer un reconocimiento donde Santiago Matías era quien presentaba esos artistas que le iban a cantar al lápiz los discos que el lápiz creó es la menore primer artista que tiene que empezar a cantar es Chelo Cha que es uno de su contrario para que se vea una unión urbana no era lápiz cantando los temas de él esos homenajes se los ha hecho a Yuri Ventura que descansa en paz a Wilfrido Valga donde los merengueros cantan los discos de ese artista o esa agrupación faltó ahí en los premios soberanos si yo fuera organizador de esos premios pusiera un pupurrí que lo cantaran los urbanos al lápiz consciente donde lo presentaba un enemigo el pupurrí Santiago Matías eso crea expectativas y empieza a chelochar a rapear lo disco del papá de Ra y por ahí María se va hubiese sido mejor la noche pero nada felicidades vengo ahora con otro sobre el renglón de artista agrupación urbana ese renglón lo ganó el alfa creo que fue porque Rochi no fue porque Rochi no fue ahí hubo algo un cambio de repente el político del compañero que no tiene un asesor un tigre que puso un par de huevos en estos días y el huevo más grande que él le vaya a los premios soberanos un tipo con un perfil de ganador que tiene que van a hacer se lo dan al alfa usted me diría pues no se lo den a Bulín pues no se lo den a Chimbala porque es líder porque los dos contrarios quienes son ahí en esa categoría quienes son de quienes son las controversias alfa y Rochi pero Rochi puso un buen huevo si Rochi hubiese ido ese premio se lo dan a él lamentablemente Rochi no tiene manejo o quizá tiene manejo y no se quiere dejar manejar es muy difícil ese muchacho porque con el problema que pasó del meloso él lo sabe que ahí hubieron muchas cosas malas aunque el meloso se lo buscó el meloso amigo mío pero no estoy de acuerdo como se hizo el pleto pero Rochi tiene que ir a los soberanos obligatoriamente tiene que ir a los soberanos Rochi no sé Rochi tiene que sumar y multiplicar hay cosas que se le están saliendo de la mano hermano porque con el perfil que tiene Rochi y no me digan que los que hay al 30 dicen que no fueron estoy hablando de Rochi que era el ganador de esa categoría eso lo saben ustedes que nadie le ganaba a Rochi pero lamentablemente no fue Rochi no fue el alfa ¿a quién se lo van a dar? no se lo dieron a la competencia de Rochi que es el alfa y el alfa sabe y los artistas que están ahí lo saben que el ganador de esos premios por su controversia Chimbala trabajó muy duro Chimbala durísimo pero esos premios de aquí te premian por la bulla que tú hagas aquí en el país y preen sus secretos que es Rochi que la tiene prendida Rochi es que la tiene prendida en ese sentido el artista más controversial ni Omega ni sujeto ahora mismo es Rochi RD pero no sabe sacarle provecho a todo ese contenido que él está haciendo él comete un error y vuelve y comete otro error para tapar otro error lamentablemente ahí usted pudo ver DJ Topo básicamente se une a lo que ya yo había expresado a lo que muchos habíamos expresado de hecho el mismo Santiago el día de hoy lo dijo si esa si es la presentación de Lápiz la hubiera presentado nada más y nada menos que Santiago Matías y eso hubiese sido una súper expectativa hubiese sido una vaina durísima pero a mí me llegó la información desde ese día de que básicamente una de las exigencias que Lápiz Consciente hizo a premio soberano fue que se lo entregara que todo lo que va a hacer lo hiciera Brea Frank que Brea Frank era quien lo tenía que presentar que Brea Frank era quien tenía que regentear lo techo a Enrique Medina le dieron él quería cómo hacer eso o lo iban a poner y él dijo que no que tenía que ser Brea Frank aparte de que quien va a presentar en el lunar espada va a ser nada más y nada menos que Brea Frank a Lápiz Consciente allá eso yo lo sabía de hace día ya realmente eso estaba rodando por eso cuando yo hice el video hace varios días propuse eso de que somos 100 mil una vaina así o lo que sea que Santiago debió decir eso en su vaina somos 100 mil cuando lo presentó anoche pero sí hubiese causado más impacto hubiese causado más más vaina hay que ver por qué Lápiz nos quiso pero una de las cosas también fue por eso por la presentación que él tiene en el lunar espada y que lo va a presentar en Brea Frank también la vaina viene por ahí pero coño y hay que ver si 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 ese sentimiento que Lápiz tiene como Santiago y más eh influyó también en eso porque coño pero obviamente también yo entiendo a Lápiz porque iba a ser su primer premio iba a ser su 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 primera cosa y yo entiendo también en el rechazar acciones o lo que sea yo lo entiendo eh perfectamente eso él obviamente y los y el gremio le iba a aceptar todo eso también todas las exigencias que él hiciera eso está muy claro señores que opina usted comenta ahí debajo bye bye chau 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 Gracias por ver el video.